Con el corte de cintas está por estar inaugurado oficialmente la 37 edición de la Fiesta Nacional de la Madera que se realiza en la localidad de San Vicente, que vuelve a realizarse luego de lo que fue la pandemia por el coronavirus. Es la primera vez que se hace de lo que ha sido la pandemia. Y una edición que se presenta muy renovada, con muchas obras de infraestructura adentro, con un nuevo playón. En este momento lo estamos viendo al gobernador. Ahí están justamente por hacer el corte de cintas, el gobernador, la titular de energía de emisiones, ambas reinas. Y ahora sí, oficialmente se deja inaugurada la 37 edición de la Fiesta Nacional de la Madera. Mucha presencia de autoridades provinciales, locales, muchos intendentes de la zona. Representantes de las cámaras empresariales forestales de la provincia, de la Picofón. También aquí estaba la mesa forestal.